Muy bien amiguitos, ¿cómo está? De nuevo les habla la Teacher J.D. en la dimensión ambiental, en donde el saber del día de hoy son los órganos de los sentidos, que son cuántos los órganos de los sentidos de nosotros son? Cinco. ¿Cuántos son? Cinco. Muy bien amiguitos. El propósito es que el niño y la niña identifique y describa la ubicación y la función que tiene cada uno de estos sentidos. Entonces, vamos a empezar por el sentido de la vista. ¿El sentido de qué? De la vista. Por ese sentido nosotros podemos percibir todo lo que hay a nuestro alrededor. Podemos ver la luz y podemos ver los colores. Luego sigue el sentido del olfato. ¿El sentido del qué? Del olfato. Por este sentido podemos nosotros oler los distintos aromas y esto es gracias a quién? A la nariz. Por ejemplo, ¿el olor de la basura nos gusta? ¿Cierto que no? No. ¿El olor del perfume? Riquísimo, ¿cierto? ¿El olor del alcohol cuando estamos enfermos? No mucho, ¿cierto? Bueno, continuemos. Vámonos con el sentido del tacto. ¿El sentido del qué? Del tacto. El sentido del tacto nos permite percibir el frío. Acá tenemos hielo. Miren el hielo. El frío. Nos podemos percibir también el calor. Esto no lo van a hacer en casa, mis niños. Miren, si lo acerco mucho voy a sentir que me quemo y tengo que retirarlo. El calor vamos a percibir también lo duro, lo suave, ¿listo? Miren, las texturas, lo suave, ¿listo? ¿Y las lijas son qué? Ásperas, ¿cierto? Las lijas ásperas. Vale, mis niños. Vámonos con el sentido del oído. Con el sentido del oído podemos escuchar todos los sonidos que hay a nuestro alrededor. Ahorita acabaron de pasar unos pajaritos, ¿cierto? Miren. Están pasando los pajaritos. Entonces podemos escucharlos. También podemos escuchar la música. Miren. ¡Uy, duro! ¿No tan duro por qué? Nos daña los oídos, ¿cierto? ¡Qué bonito! También podemos escuchar el sonido de la música. ¡Miren! Con esto más duro. ¿Sí ven? El sonido de la música. Bueno, mis niños, continuemos. Ahora vámonos con el sentido del gusto. El sentido del gusto es el que podemos saber qué sabor nos da los alimentos que nosotros comemos y las bebidas que nosotros consumimos. Este sentido se da a través de la lengua. Pero resulta que las lenguas tienen unas papilas gustativas. ¿Unas qué? Papilas gustativas que son unos pequeños órganos sensoriales, ¿cierto? Que están ubicados alrededor de la lengua y nos permite saber qué es. Sí, si es dulce, si es salado, si es amargo, ¿sí? Eso que perciben estas pupilas van al cerebro para que ella nos mande enseñar de cómo es el sabor. O sea, las pupilas la reciben, van al cerebro y nos dicen de qué sabor es. Por ejemplo, el dulce, cuando nos comemos un dulce, esta es la papila gustativa que percibe el dulce, la que está adelante. Si comemos algo salado, mire acá la sal, si comemos algo salado, ¿qué pasa? Estas pupilas gustativas son las que perciben y van al cerebro y nos dice que está salado. Si comemos algo ácido, por ejemplo, como el limón, mire, entonces, ¿qué pasa? Nos dicen que está, ¿qué? Ácido, ¿cierto? Ahí están esas pupilas. Y atrás están las que son amargas, cuando algo está amargo. Eso es lo que percibimos nosotros por medio de nuestros sentidos. ¿Cuántos son los sentidos? Cinco, ¿cierto? ¿Cuáles son? Pista. Olfato. Tacto, tacto, oído y gusto. Bien, mis amores, en casa vamos a hacer la siguiente tarea. Vamos a decirle a mamita que nos tape nuestros ojitos y que nos ponga cinco objetos o cinco cosas que podamos comer. Ejemplo, aquí está este vinagre. La mamita nos tapa los ojos y vamos a decir, este vinagre, con este vinagre yo preparo las ensaladas. Yo soy la mamita, ¿no? Ay, sí, ¿qué es, mi amor? Pero yo digo, como niño, ¡eso es un vinagre! Entonces, sí. ¿Y para qué sirve? Para hacer ensaladas. ¿Y qué sentido está desarrollando él? Olfato. Y así mismo lo hace con los oídos, con el tacto. ¿Listo? Espero haya quedado entendida esta clase. Amores, los quiero mucho. Bye, bye.